Hola, me presento, me llamo Pilar Ladrón de Guevara Ruiz, soy farmacéutica y pertenezco a la Junta del Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia. En su nombre agradezco al Ayuntamiento de Cartagena que nos dé la oportunidad de poder dar este taller con el que pretendemos dar información fiable sobre el uso adecuado del medicamento. Todos los medicamentos deben de conservarse en unas condiciones adecuadas que nos permitan no alterar, que nos permitan que no se alteren. Si en el envase aparece un copo de nieve, esto significa que se debe de guardar en la nevera a unos 2-8 grados, por eso vamos a evitar siempre la puerta de la nevera, que es la zona menos fría. En ausencia de este copo de nieve, los medicamentos se van a guardar siempre en un sitio fresco y seco. Vamos a evitar las zonas como los cuartos de baño, como la cocina, donde pueden haber focos de luz y de calor. También vamos a intentar que el medicamento se guarde en su envase original, para lo mismo, para protegerlos de la luz y también para mantenerlos siempre identificados. Debemos de revisar siempre la fecha de caducidad del medicamento y si están caducados, llevarlos al punto sigre de la oficina de farmacia. En este punto sigre, ¿qué vamos a llevar? Los medicamentos caducados, los tratamientos que ya se han finalizado, incluso los envases vacíos de los medicamentos. Con este punto sigre, ¿qué queremos conseguir? Un doble objetivo. El primero, medioambiental. Vamos a reducir el impacto negativo que esos envases puedan ocasionar en el medioambiente. Y también sanitario. Vamos a favorecer la no acumulación de medicamentos en los hogares y así sensibilizamos con respecto al uso racional del medicamento. En el botiquín de casa. El botiquín no debe ser un almacén de medicamentos. Aquí debemos de hacer una revisión periódica de lo que tenemos en él. Para ello, tu farmacéutico puede ser tu mejor aliado. Así vamos a evitar tener medicamentos innecesarios, caducados o medicamentos duplicados. En el sentido de los medicamentos duplicados, os hacemos siempre mucho hincapié de que nos quedemos con el nombre del medicamento, con el principio activo para evitar diferenciar los medicamentos de marca y los genéricos. ¿Qué vamos a tener en nuestro botiquín? Pues en el botiquín vamos a tener los medicamentos prescritos por el médico para nuestras patologías de base, para nuestras enfermedades, pero también podemos tener material de cura. Como vemos aquí, por ejemplo, suerofisiológico, alcohol, antisépticos y vendas, entre otros. Para las buenas prácticas de la administración del medicamento, en principio, todos los medicamentos deben de administrarse sin manipular. ¿Esto qué quiere decir? Sin trocear, sin triturar, sin abrir las cápsulas... Es tu farmacéutico el que te debe comentar si se puede hacer o no. Porque en principio, comprimidos que aparentemente son iguales, pueden tener un mecanismo, una estructura diferente, esto sucede en los comprimidos de liberación modificada, que al triturarlos se pierde esa acción. Somos conocedores de que en los mayores muchas veces tenemos problemas de difagia, por eso siempre vamos a buscar una forma farmacéutica o una opción más aconsejable, como pueden ser jarabes, sobres, comprimidos efervescentes, o si no, vamos a ver si ese comprimido pautado se puede triturar. En cuanto a la administración, cuando veamos que nuestro medicamento pone suspensión, como pueden ser jarabes o colirios, es importante agitarlo antes de administrarse. Y en cuanto a los aerosoles y si utilizamos cámaras de inhalación, es importante que siempre estén bien limpias y para ello lo vamos a limpiar una vez a la semana con agua y jabón y vamos a dejar que se sequen al aire, sin frotar. Una de las recomendaciones que solemos hacer cuando utilizáis inhaladores es que después de su uso se enjuague la boca para evitar infecciones por hongos. ¿Cómo debes tomar tu medicamento? ¿Con alimento o en ayunas? Los alimentos pueden interferir en la absorción del medicamento, en la asimilación del mismo, aumentando su eficacia. Por ello en estos casos os decimos que os toméis vuestro medicamento con alimento, es el caso de la lobastatina o la hexametasona. En otras ocasiones también os recomendamos que lo toméis con alimento porque muchas veces lo que hace el alimento es reducir ese efecto secundario que tiene, como pueden ser molestias digestivas. Un ejemplo muy conocido es el del ibuprofeno que lo comentamos que lo toméis después de la comida para evitar esas molestias digestivas. En sentido contrario que tenemos ciertos medicamentos que se ven disminuida su eficacia o su absorción si lo tomamos con alimento. Por ello os decimos tomarlo en ayunas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues media hora antes de haber comido o dos horas después de las comidas. Un ejemplo conocido pues son los omeprazoles, pantoprazol o la levoteroxina entre otros. Y por último tener claro que hay medicamentos que no interfieren con la alimentación, que se pueden tomar con o sin alimento. La automedicación es la utilización por iniciativa propia del paciente sin ninguna intervención del profesional sanitario. Esto es un hábito muy común en nuestra sociedad que no está exenta de riesgos. Por ello siempre hay que informar al médico o al farmacéutico de las patologías de las enfermedades que tengamos o del tratamiento pautado siempre que vayamos a incluir otro medicamento que bien esté prescrito por el médico o sea un medicamento sin receta o un suplemento o una planta medicinal. Cada vez son más demandados las plantas medicinales, la medicina de origen natural y es una solución para muchas situaciones pero hay que recordar que lo natural no es inocuo. ¿Esto qué quiere decir? Que también puede tener sus efectos adversos y que puede interaccionar con nuestra medicación. Por ello la importancia de informar. Un ejemplo clásico es el hipérico o la hierba de San Juan que se utiliza para la ansiedad pero que puede tener efectos como mareos o puede interaccionar con otros antidepresivos. Cuando sentimos también dolor la tendencia siempre es al pedir el medicamento más concentrado, el más fuerte. Pero muchas veces con esto lo que conseguimos es aumentar las probabilidades de efectos adversos y por contra no nos calma más el dolor. Con esto lo que queremos decir es que no siempre más es mejor. Si olvidamos una dosis ¿qué podemos hacer? Si yo olvido una dosis y en el prospecto no me especifica qué hacer, por norma general tomarlo cuanto antes, cuanto antes lo recuerde. Pero ¿qué sucede si el intervalo entre las dos dosis es más de la mitad? En este caso aconsejamos no tomar la toma. En cualquier caso tienes que seguir con tu dosis de manera habitual y no tomar doble dosis por olvido de la anterior. Es importante tener en cuenta que no se abandona el tratamiento por parte del paciente. Pero es que hay medicamentos que tienen un especial interés y hay que tener más cuidado como son los ansiolíticos o los antidepresivos que no podemos hacer una retirada brusca, que hay que hacer una retirada paulatina para evitar efectos como los mareos, la irritabilidad, el dolor de cabeza. La adherencia terapéutica es cumplir con el tratamiento tal y como lo indica el profesional sanitario y seguir con unos hábitos de vida saludables. Tan importante es llevar a cabo esas medidas de deporte, de alimentación saludable como cumplir con el tratamiento de mi medicación. ¿Qué sucede en nuestros mayores? Pues que no cumplimos bien con el tratamiento. Al no cumplir bien con ese tratamiento sucede que a veces pasan fracasos terapéuticos y tenemos complicaciones innecesarias como son los ingresos en los hospitales. Esto está considerado como uno de los principales problemas relacionados con la medicación. Estos problemas relacionados con la medicación no solo es que yo me olvido de la dosis, es que puedo tomarme de una manera equivocada un fármaco por otro o puedo sobredosificarme. Uno de los errores frecuentes que vemos en los mayores es que no recuerda en ese momento si se ha tomado o no la medicación. ¿Pero qué puede hacer tu farmacéutico para ayudarte, para adherirte bien a ese tratamiento? Pues bien, en los embalajes podemos poner, en los envases podemos poner para qué es el medicamento. Es importante que siempre sepas para qué te tomas tu medicamento. ¿Cómo y cuándo tomarlo? ¿Con comida? ¿Sin comida? También podemos hacer uso de los dispositivos móviles para ponernos alarmas y saber que me toca tomarme mi medicación. Y por último, queremos recomendar un servicio que se llama SPD, el Servicio Personalizado de Dosificación, que lo hacemos en las farmacias. El servicio SPD, el Sistema Personalizado de Dosificación, se basa en la preparación semanal de la medicación según la pauta establecida. El farmacéutico lo que hace es conciliar la medicación, la revisa y la condiciona en este blister sellado, de fácil manejo y debidamente identificado. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Organizar las tomas, vamos a evitar los errores en las mismas, las intoxicaciones involuntarias y también evitamos los errores de manipulación. En definitiva, el SPD implica un aumento considerable en la adherencia terapéutica y con ello vamos a conseguir que controlemos mejor nuestra enfermedad. Por ello, es una herramienta clave para el manejo de la cronicidad. Esperamos que este taller haya sido ilustrativo y se ayude al uso adecuado del medicamento. Muchas gracias. Gracias.